Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a Natsumil246xd, Alex Cast, Carlos Alberto Carrillo Acosta, Axel Cruz Brian Morales y a Elías Rodríguez Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias por su apoyo si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela También únete al grupo de Telegram está en la descripción del vídeo Bueno comencemos El surgimiento de la magia se remonta a antes de que aparecieran los demonios en esta tierra Si hay tiempo, debería ser hace más de 1500 años, debido a la falta de literatura e información Nadie recuerda los números exactos Hace aproximadamente 1100 años, el desarrollo de la magia fue sin precedentes poderoso Los magos obtuvieron conocimientos de diferentes cosas y desarrollaron diferentes tipos de magia Estas magias se pueden dividir aproximadamente en llamas, hielo, truenos y relámpagos y huracanes Y arcanos También ha habido innumerables magos de alto nivel, e incluso magos legendarios durante este periodo Este año, Colomir tenía solo 19 años y ya era magister, para ser precisos, era el magister del sistema de llama Se puede decir que Colomir es un fanático de la magia No está satisfecho con el sistema de magia actual En su opinión, hay más magias que no han sido desenterradas Como el poder del tiempo, como el misterio de la vida Falling Theater City, al este de la ciudad, en una casa de madera, Colomir está mirando las llamas que arden en su corazón Frente a él, un ratoncito blanco se convirtió en una bola, temblando Hermano Anan, está a punto de, un adolescente que parecía tener solo 13 o 14 años De repente se apresuró a entrar, y Colomir de repente apretó la mano en un puño y la llama se apagó instantáneamente Frunció el ceño y miró al chico frente a él Aaron, mi hermano, habla despacio Colomir tocó la cabeza del niño y dijo amablemente Hermano, Anan se va a morir Tómame Colomir perdió a sus padres a una edad temprana y solo vive con su hermano no emparentado Recordó claramente ese día lluvioso, cuando solo tenía 10 años, conoció a su hermano menor, a Aaron Aaron era delgado y delgado, acurrucado como un gatito bajo la lluvia, pero sostenía un cachorro blanco en sus brazos Este perro es Anan Colomir, dirigido por Aaron, llegó a la perrera de Anan Anan estiró la lengua, jadeando laboriosamente, la tristeza en sus ojos era desgarradora y tarareó varias veces, lo que se consideró como una bienvenida a su maestro Anan, han pasado 10 años desde que te criaron cuando tenías 4 años Su vida está a punto de llegar a su fin Esta es la ley de la vida, hermano Deja que Anan descanse en paz Una bola de fuego de repente se encendió en la mano de Colomir No había emoción en sus ojos Se limitó a mirar a Anan Anan cerró los ojos, y había algo de líquido en las esquinas de sus ojos No Hermano Anan es mi amigo Creo que quiero salvarlo, incluso si comparto mi vida con él Aaron abrió los brazos y se paró frente a Colomir, sosteniendo a Anan con fuerza, y Anan gritó Fuera del camino Anan está sufriendo ahora Nadie puede cambiar la ley de la vida Ni siquiera yo, ni siquiera yo La voz de Colomir se hizo cada vez más pequeña Mirando a Aaron, parecía verse a sí mismo acostado frente a la madre gravemente enferma Recordó claramente la frase de su madre Mir, madre ya no puede acompañarte, madre Su vida está llegando a su fin Nadie puede cambiar Dios, si realmente hay un gran Dios, por favor, échale un vistazo Aaron está dispuesto a dedicar mi vida a Anan Si realmente lo hay, Aaron comenzó a llorar mientras hablaba Si hay un Dios, sus padres no morirán Si hay un Dios, mejorará Anan Colomir suspiró Con sólo diecinueve años, como máximo magistrado del fuego en este continente También tuvo que admitir la fragilidad de la vida La fragilidad que no se puede cambiar El grito de Aaron volvió a evocar sus recuerdos El que también había pedido ayuda a los dioses Desilusionado, desesperado y se rindió A partir de ese día, la idea de cambiar las leyes de la vida brotó en su mente Aaron, deja que hermano lo intente El llorón Aaron escuchó las palabras de Colomir, se secó las lágrimas y preguntó alegremente ¿En serio? Ve y encuentra a la rata blanca enjaulada en la habitación Pronto Aaron levantó la jaula Había alrededor de una docena de ratas blancas en la jaula, acurrucadas juntas en ese momento Colomir suspiró, miró a Anan, estaba en su corazón Anan es igual que sus parientes Colomir agarró un ratón blanco de la jaula Lo sostuvo en su mano y comenzó a envolverlo con cuidado en llamas Debido a su afinidad natural por las llamas Las llamas pronto envolvieron a los ratones sin dañar a los ratones en lo más mínimo La razón por la que hizo esto es lo que pensó Usó la llama para percibir todo el interior del ratón blanco No sabía cuántas veces lo había hecho Y no sabía cuántas veces lo había hecho Fallido En este momento, a sus ojos, el ratón blanco es igual de transparente, con vasos sanguíneos, huesos y carne Y la sombra negra que no se ve en la cabeza Observó esta sombra muchas veces Ahora tomó una decisión Con cautela succionó la sombra negra con la llama Cuando la sombra negra fue succionada, el ratón se veía apagado y dejó de luchar, pero aún respiraba ¿Qué es esto? Este grupo de sombras es exactamente el mismo que el del ratón blanco, esta es la primera vez que dibuja las sombras Aaron también miró con nerviosismo y susurró ¿Hermano? Colomir no habló, en ese momento estaba muy concentrado, pero la sombra que había sido eliminada simplemente desapareció frente a Colomir Entonces el ratón cerró los ojos y su corazón dejó de latir Colomir no se rindió, uno, dos, tres Sacó las sombras negras de los ratones una a una ¿Este es el alma? ¿Lo logré? Murmuró Colomir en voz baja Tan pronto como se eliminaron estas sombras, Colomir las envolvió en llamas, por temor a disiparse nuevamente En poco tiempo, se extrajeron las almas de los doce ratones Además de la que se disipó, quedaron once almas de conejillos de indias Colomir controló cuidadosamente las llamas envueltas, y luego comenzó a envolver las llamas alrededor del cuerpo del perro blanco Anan, y comenzó a examinar el cuerpo de Anan En la misma posición, también había una sombra negra en su mente, pero era obvio que la sombra tenía tendencia a disiparse, no tuvo tiempo para pensar más y envió las almas de once ratas blancas al cuerpo de Anan Fortaleció el alma de Anan Colomir dejó escapar un suspiro de alivio y se sentó desplomado en el suelo, y Aaron se volcó Comprobando la situación de Anan Anan, que se estaba muriendo, estaba en mejores condiciones Aunque todavía estaba un poco débil, su vida estaba fuera de peligro Hermano, lo lograste Pero justo cuando Aaron terminó de hablar, el cuerpo de Anan tembló violentamente y su boca gimió ¿Qué pasa? ¿No se repara el alma y no se puede salvar? Efectivamente, todavía necesita vitalidad Colomir se sentó de repente y miró a Anan ¿Qué hacer, qué hacer? Aaron abrazó a Anan con fuerza y le pidió ayuda a Colomir ¿Hay ratones blancos? Quiero averiguarlo unos días antes del experimento Si hay Aaron soltó a Anan y corrió apresuradamente hacia la habitación, después de un rato sacó una caja con cinco ratas blancas temblorosas en la caja Colomir extendió la mano y agarró una, y comenzó a repetir envolviendo al ratón con llamas La diferencia es que después de envolver al ratón, un rayo de fuego como un filamento comenzó a penetrar en el cuerpo del ratón, como un filamento Las llamas lentamente se hicieron más gruesas y más grandes en el cuerpo de la rata blanca El ratoncito blanco chilló, todo el vello del cuerpo se cayó y rápidamente se convirtió en una rata seca Colomir sacó una llama que se hizo tan fina como un dedo Esta llama, en ese momento, era roja, retorciéndose, como una pequeña serpiente roja No hay llama en absoluto Apretó los dientes y envió la llama a Anan, que todavía estaba temblando Cuando la llama entró, Colomir abandonó el control de la llama y gradualmente esparció rastros de luz rojo-púrpura sobre la llama roja del grosor de sus dedos Y estas luces se disiparon en el cuerpo de Anan Al final, la llama roja con el grosor del dedo volvió a ser un filamento delgado Justo cuando la llama estaba a punto de dañar el cuerpo de Anan, Colomir controló la llama nuevamente y sacó el cuerpo de Anan El temblor del cuerpo de Anan obviamente tiene una tendencia a disminuir, y su respiración también es un poco suave Colomir ha convertido repetidamente a las cinco ratas blancas en ratas secas Aaron y él miraron a Anan de cerca En este momento, Anan absorbió la luz violeta oscura El cuerpo ya no tiembla y la respiración ha vuelto a la normalidad ¡Guau! Anan se puso de pie milagrosamente, le gritó felizmente a Colomir y corrió alrededor de Aaron sin parar En ese momento, Anan era como un perro recién crecido, y el enérgico Anan se arrojó a los brazos de Aaron ¿Lo logré? Esto, esta es la ley de la vida Esto es dibujar la vida Colomir sostenía una pequeña llama en su mano, y una pequeña mancha de luz púrpura oscura seguía destellando en la llama Desde que Colomir creó la magia que chupa la vida, su búsqueda de alma y vida se ha vuelto más fanática Inicialmente, el descubrimiento de Colomir rompió la tranquilidad de toda la asociación mágica, y más personas estaban entusiasmadas y encantadas Esta magia equivale a resolver el mayor problema de la duración de la vida de la humanidad Aunque habrá oposición, se ahoga en el deseo de la humanidad por una duración de vida infinita Colomir rechazó la iluminación y el aprendizaje de innumerables magos Nunca pensó en revelar la experiencia de esta magia En su opinión, esta magia todavía tiene grandes defectos y no puede ser perfecta para que otros la comprendan En primer lugar, la vitalidad de la rata blanca es muy débil y, en segundo lugar, la vitalidad extraída es sólo una parte muy pequeña de ella Si se puede resolver, cree firmemente que la humanidad se convertirá en la existencia más eterna De hecho, lo que más teme es que alguien usa esta magia en humanos Pero la gente común que acudió a Colomir en busca de ayuda, nunca se negó En su opinión, vale la pena intercambiar ratas blancas por las vidas de otras criaturas, aunque esto requiere muchas ratas blancas Innumerables ratas blancas murieron en sus manos y se salvaron innumerables vidas En este momento, en la casa de madera de Colomir, una mujer de rojo, de unos 30 años, sostiene a un bebé en sus brazos El bebé se puso azul y lloraban mucho, parecía que la situación era muy mala Maestro Colomir, se lo ruego, por favor salve a mi hijo de nuevo La mujer se arrodilló frente a Colomir, con lágrimas en los ojos, suplicando Misa, levántate primero Tu hijo es demasiado pequeño Usé cientos de ratas blancas de un lado a otro, y sólo duró su vida durante 10 días Y ahora no tengo tantas ratas blancas Incluso si es hora de cógelos ahora, demasiado tarde Los ojos de Misa estaban rojos, y miró a Colomir, maestro Colomir, ¿cuánto tiempo puede durar mi hijo? Por los signos de su vida, me temo que será menos de una hora, Misa, no soy un dios Maestro Colomir, ¿qué pasa si mi vida se usa para extender la vida de este niño? Misa acarició suavemente la cara del bebé, la voz de llanto del bebé era un poco débil Misa miró los ojos de Colomir con firmeza Colomir quedó desconcertado, dibujando vida humana y usándola en el cuerpo humano No pensó en eso, pero tenía miedo de pensar y experimentar Hizo todo lo posible por evitar esta terrible idea Aunque no está seguro de si esta magia puede absorber la vida de los humanos Una vez que tenga éxito, es probable que esta magia se convierta en un método prohibido que todos deben evitar El corazón de Colomir late con fuerza, mira a Misa en silencio Maestro Colomir, no lo dude, esta soy yo, esta es mi conciencia como madre Misa sacudió suavemente al bebé en sus brazos y le dijo a Colomir con una sonrisa Madre, repitió Colomir en voz baja Nunca lo he absorbido en humanos, y no hay garantía de que tenga éxito Es posible que tú también mueras, Colomir pensó en su madre, conocía el dolor de perder a un ser querido mejor que nadie Misa sonrió y tarareó, Colomir no dijo mucho y comenzó a usar magia, colocó su mano en la frente de Misa, chupando vida Esta era la primera vez que experimentaba con humanos, y este sentimiento realmente lo excitó mucho Colomir rápidamente reprimió el sentimiento anormal en su corazón y absorbió la vida de Misa intensamente Pronto una llama roja con el grosor de su brazo se formó de la nada, y un rastro de la luz púrpura oscura de la vida entró en su cuerpo Colomir se sintió extremadamente cómodo ¿Esta, es esta la verdadera absorción de la vida? En este momento, inesperadamente tuvo tal idea Colomir negó con la cabeza, alejó los pensamientos que lo distraían del corazón y transportó la llama roja llena de vitalidad humana al cuerpo del bebé Y grandes parches de luz púrpura oscura se extendieron por el cuerpo del bebé Esto es diferente a la tenue luz del ratón blanco, esta luz de la vida está llena de vitalidad y de poder Pronto, la cara del bebé volvió gradualmente al color de la sangre, ya no es ruidosa Al mirar a este lindo bebé dormido, Colomir sintió una vez más la magia de absorber la magia de la vida Sí, si supiera la magia desde el principio, su madre no dejaría el mundo, pero cuando Colomir miró a Misa, se sorprendió Porque la Misa frente a mí todavía tiene 30 años, y las arrugas en esta cara parecen tener al menos 50 años Esta. Esta magia de absorción de vida no debe usarse en humanos, y como se percibe esta magia nunca debe hacerse pública ¿Vale la pena? Soy su madre, la vieja Misa, mirando a su hijo, con una cara feliz, le dio las gracias a Colomir antes de salir de la casa de madera de Colomir Colomir miró a Misa alejarse, luego miró sus propias manos y se sintió arrepentido por descubrir esta magia por un tiempo Este es un destello de la ley de la vida, esto, esto es simplemente una blasfemia de la vida Aunque Colomir se conmovió en ese momento, pero esto no afectó su búsqueda de alma y vida Él cree firmemente que mientras la vida extraída de otras criaturas sea suficiente para el uso humano No hay razón para que los humanos dañen a sus compatriotas Después de todo, es debido a su falta de comprensión de la vida y el alma Esta magia no está madura en absoluto Para fortalecerme creencia, evite a estas personas que necesitan ayuda Y a los magos que siguen viniendo a mi puerta con la esperanza de aprender magia Colomir se mudó de Fallen City con su hermano Menor Aaron y el perro blanco Anan Y se instaló en una cueva en las afueras de la ciudad Aaron, ¿cómo estás practicando? Colomir dejó el alma de rata en su mano, frotándose la cabeza y mirando a Aaron Soy muy hábil, mira a mi hermano Aaron puso su mano sobre un ratón blanco mientras hablaba Y no pasó mucho tiempo para que un hilo de color púrpura oscuro fuera arrancado Que se retorcía de un lado a otro como una lombriz de tierra Colomir está muy contento, Aaron, este hermano no relacionado La percepción de la magia de la vida es muy talentosa Hermano, Anan, Anan tiene algo mal con su situación reciente Aaron derritió la luz púrpura oscura de la vida en el cuerpo de Anan que estaba acostado a su lado Anan se lamió la lengua y abrió los ojos Había una mirada codiciosa en sus ojos rojos como la sangre Solo miró allá Loon cerró los ojos de nuevo y eché una siesta ¿Qué le pasa a Anan? Es muy irritable Una vez que no se le dé la luz de la vida por un periodo de tiempo Me gritará e incluso querrá morderme Colomir miró fijamente a Anan y pensó profundamente ¿Es esto también un defecto de la magia de la vida? Una vez probado el sabor de la luz de la vida ¿No puedes rendirte? De repente recordó que cuando la luz de la vida extraída de Misa estaba ayudando al pequeño bebé Había un poco de ella entrando en su cuerpo Era de hecho una sensación de consuelo que era indescriptible Ah Aaron Escúchame, no liberes magia que absorbe la vida a los humanos Hermano, hermano, me temo que me he dado cuenta de una magia terrible Esto no es un regalo de Dios, es un regalo del diablo Aaron miró a Colomir sin saberlo Hermano, eres el mago más grande Y absorber la magia de la vida seguramente hará de la humanidad la existencia más grande y eterna Colomir suspiró, se miró las manos y volvió a dudar si seguir estudiando esta magia Aaron negó con la cabeza y miró a su hermano, tomó a Anan y salió de la cueva Colomir no ha tocado a estos ratoncitos blancos en tres días Estaba pensando en dónde debería ir esta magia, ya sea un evangelio o una palabra mágica En este momento, Anan de repente entró corriendo desde fuera de la cueva Mordió la túnica de Colomir y la arrastró hacia el exterior de la cueva El corazón de Colomir saltó de repente, Anan, un perro que ha sido criado durante diez años, es extremadamente humano ¿A dónde se va a llevar Anan? ¿Dónde está Aaron? ¿Por qué sólo vuelve Anan? Colomir estaba ansioso y una premonición siniestra subió a su corazón Corrió salvajemente detrás de Anan Los pasos de Anan se detuvieron y el corazón de Colomir también se detuvo Porque frente a él, Aaron estaba tirado en el suelo cubierto de sangre Y al ver a su hermano en ese momento, Aaron esbozó una sonrisa tímida a regañadientes Colomir corrió apresuradamente hacia Aaron, que estaba tirado en el suelo Se arrodilló frente a Aaron y miró la herida con pánico El abdomen de Aaron parecía como si le hubieran atravesado un arma afilada Y había un poco de hielo en la herida La escoria, la temperatura de la sangre no derritió la escoria de hielo ¿Quién es? ¿Quién es? Gritó Colomir frenéticamente, y Anan gimió a un lado Hermano mayor y no había sangre en el rostro del débil Aaron Luchó por estirar su mano llena de sangre y acarició el rostro de Coromir Coromir sostuvo la mano de Aaron con fuerza y pudo sentir su rostro tocado En la sangre pegajosa No pasará nada, no, Colomir ni siquiera sabía de qué estaba hablando Rata blanca, necesito rata blanca, otros animales también están bien, mamá Colomir se puso de pie y barrió, donde hay otras vidas en esta área vacía Hermano, estoy bien, Aaron vio a Colomir que había perdido la razón Y dijo con algo de preocupación, junto con sus palabras, un chorro de sangre Acuéstate, hermano, hermano mío, tú acuéstate Todo tiene hermanos, hay hermanos, había lágrimas en los ojos de Colomir y había lágrimas en su corazón Indefenso, desesperado, temeroso de que diversas emociones ataquen su corazón La magia que absorbe la magia de la vida, hará que los seres humanos ya no puedan estar tristes por la muerte Y ya no sufran por la pérdida de la magia Colomir se llevó la mano a la frente y sacó la luz de su vida Dolor, esta es una especie de dolor del alma Colomir gritó, y Aaron también estaba gritando No le importaba el dolor de la herida Ahora Aaron solo quiere detener a su hermano que le chupó la vida Aaron estaba todavía demasiado débil Miró a Colomir, culpable, preocupado y desesperado, pero en tal variedad de emociones La codicia por la vida, el impulso de estar vivo lo impulsó a cerrar los ojos Solo el rabillo de los ojos Sale algo de calor Colomir envió la luz de la vida como una serpiente al cuerpo de Aaron Y Aaron no se negó, la cueva donde viven Colomir y Aaron Y Aaron que está acostado en la cama se ha despertado en este momento El agujero tiene mucha luz y las bolas de fuego que flotan alrededor le dan suficiente luz ¿Está mejor? Colomir estaba cocinando unas gachas En ese momento vio a Aaron sentado y preguntó apresuradamente con preocupación Hermano Tú Lo eres Aaron arrastró su cuerpo débil para levantarse de la cama Y Colomir se adelantó apresuradamente para ayudar a Aaron Hermano, tú, ¿cómo te volviste, te volviste así? Aaron le gritó al hombre que parecía tener unos cuarenta años Él solo gritó y su voz gradualmente se hizo más pequeña El niño de trece años se arrojó a los brazos del hombre y rompió a llorar Bien, soy todo yo, soy todo yo, este hombre de cuarenta años es Colomir Colomir que ha envejecido debido a su propia vida y se ha transferido a Aaron Está bien, no te culpes, la magia del hermano aún no es perfecta, aún no es perfecta Colomir consoló a Aaron, Aaron, ¿puedes decirle a tu hermano quién te lastimó? Esto parece tener más de cuarenta años, pero Colomir, que solo tiene diecinueve años, tocó la cabeza de Aaron y dijo amablemente Aaron se secó las lágrimas de la cara Vi que tus ratones blancos se habían ido, así que pensé en pescar algunos ratones de campo No mucho después de que llegué al campo, Aaron y yo llegamos dos hombres con túnicas Seguían mirando Mira a Aaron Me acerqué a ellos y les pregunté quiénes eran, pero me preguntaron si te conocía Tenía miedo de que estuvieran causando problemas con mi hermano, así que me di la vuelta y llamé a Aaron para que se fuera Cuando estas personas me escucharon llamar a Aaron, me dispararon directamente Originalmente, quería usar la magia que chupa la vida, pero cuando recordé a mi hermano, no permitiste que se usara en humanos Solo podía huir Para evitar que descubrieran la cueva donde vivimos, llegué a estas personas a correr en otra dirección mientras le pedía a Aaron que se desviara para informarte Finalmente, uno de los magos de hielo con túnicas blancas me congeló las piernas y me congelé en su lugar Los dos se me acercaron y me obligaron a preguntarme dónde estabas No dije que el mago de túnica blanca me rascó el estómago con un patín de hielo y se fue Colomir escuchó a Aaron con el rostro helado Este mago de túnica blanca debería ser Vaibin Kiulu, el vicepresidente de la Asociación de Magia Es por mí mismo que utilicé a Aaron para mostrar la magia que chupa la vida frente a los ancianos de la Asociación de Magia Pero cuando terminó de escuchar, su corazón se sintió incómodo ¿La Asociación Mágica se va a hacer algo a sí mismo? ¿Cómo? ¿Finalmente son incapaces de soportarlo? La sed de vida todavía es demasiado fuerte ¿La violencia contra Aaron anunció que finalmente iban a ser duros? Hablando de esta magia que absorbe la vida, realmente no debería ser descubierta Especialmente cuando Colomir descubrió que podía absorber la vida humana, estaba más afirmado de su idea Ser observado por la Asociación de Magia es como un callejón sin salida Incluso si él es el magister del sistema de fuego, puede correr, ¿verdad Aaron? Aaron es sólo un pequeño mago que acaba de realizar algo de magia vital, ¿cómo debería protegerlo? Colomir estaba desesperado, no quería ver a Aaron herido y muriendo frente a él De hecho, es un error sacar magia de la vida, este pecado sólo puede ser redimido por usted mismo En este momento, se escucharon pasos desde fuera de la cueva El camino secreto de Colomir no es bueno Deben ser Vaivin Kiulúo y sus compañeros del mago de hielo de la Asociación Mágica No pudo escapar en este momento, especialmente porque acababa de dibujar su propia vida, y ahora está muy débil Aaron, lleva a Aaron a la cueva para que se esconda bien, no hagas ningún ruido Hermano, hermano se va a encontrar con unos viejos amigos, tienes que recordar, no importa a qué hora, no uses la magia que drena la vida Nunca, simplemente asuma que no existe tal magia en este mundo Colomir dijo ansiosamente, Aaron también se dio cuenta de la seriedad del asunto a una edad temprana Hermano, yo no, Aaron, vive bien Colomir empujó a Aaron hacia las profundidades de la cueva, se dio la vuelta y salió de la cueva Aaron se quedó sin habla con lágrimas en el rostro Asintió con desesperación y vio a su hermano alejarse, Falling Theater City, sala de interrogatorios de la Asociación de Magos Colomir estaba de pie en medio del salón con una sonrisa en su rostro, pero a su lado había dos magos vestidos con túnicas y capuchas rojas y azules Apuntando con su bastón a Colomir En la plataforma alta que rodea la sala, hay decenas de magos de diferentes colores Un mago en el medio vestía una túnica negra y sostenía un bastón de madera marrón con una parte superior similar a un sarcoma en la mano A su lado estaba Kyulu, una túnica blanca, Bybin Kyu Colomir Eres un gran maestro del fuego y has contribuido mucho a la asociación mágica La magia de tu vida cambiará la historia de la humanidad, estimado presidente Albert, no sé de qué magia de la vida estás hablando Si te refieres a esos pequeños trucos que hice con un pobre perro aquí la última vez, lo siento, Albert presidente, eso es sólo un poco de magia El presidente vestido de negro llamado Albert, entrecerró los ojos y miró a Colomir Colomir, el mundo usa la magia Desde que la humanidad descubrió la magia, el mundo ha cambiado Esta es la era de nuestros magos Pero somos seres humanos y moriremos después de todo Tu terquedad me da escalofríos Colomir, la humanidad necesita tu magia Colomir guardó su sonrisa, presidente Albert, creo que debe haber entendido mal Realmente no sé nada, magia de la vida Colomir dijo palabra por palabra El rostro de Albert estaba azul, y señaló con el bastón que tenía en la mano a Colomir ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Y cuál es tu cara vieja? La voz de Albert era como la de Hong Kong, y su voz era igualada por una mujer de mediana edad acompañada por dos magos Colomir respirando, porque esta mujer era la primera vez que realizaba magia en un humano, Misa Lo siento, lo siento, Lord Colomir, lo siento Mi hijo, mi hijo, Misa estaba completamente herida y parecía haber sufrido mucho Colomir, ¿te preocupa que esta magia se use en civiles y esclavos? Puedes estar seguro, como presidente de la Asociación de Magia, te prometo que esta magia solo se usará en animales Colomir suspiró, miró a Albert con una leve sonrisa Presidente Albert, si quiere que su perro viva más, puedo ayudarlo Colomir, tú Derríbalo Albert gritó enojado, y dos magos no tardaron en atarle las manos y los pies a Colomir y meterlos en la cárcel Para preguntarle a Colomir cómo percibir la magia de la vida Este tipo de prueba es casi una vez al día, y después de cada prueba, Colomir recibirá atención especial La larga vida en prisión torturó a Colomir, el dolor del cuerpo y el dolor del alma Su rostro envejecía cada vez más Nunca volvió a usar la magia que chupa la vida, como si realmente fuera lo que dijo, realmente no lo haría En realidad, incluso si quiere usar magia vital, no puede hacerlo, porque la prisión de la Asociación Mágica tiene un encantamiento Y no se puede liberar magia Esto también cortó el deseo de morir de Colomir Durante este periodo de tiempo, Colomir siente que ahora es como esas ratas blancas que habían sido encerradas en una jaula por él mismo Esperando ser probadas A veces tenía la idea de publicar esta magia al público, pero una vez que pensó en el dolor de ser sacado de su vida, detuvo esa idea Nadie puede garantizar que la magia de la vida no se realizará en humanos después de que se anuncie al público Será adictivo absorber el consuelo de la vida humana Colomir a veces tiene la idea de absorber la vida humana Una vez que todos aprendan la magia, el mundo será un infierno Los esclavos y los civiles se convertirán en víctimas de la nobleza, y la gente corriente se convertirá en víctimas del mago Incluso este mundo solo dejará a una persona con una vida útil infinita, porque todos los demás morirán en sus manos mágicas Cuando fue torturado y no pudo soportarlo, extrañaría a Aaron, este hermano menor, donde está ahora, lo bien que está Cada vez que piensa en Aaron, Colomir sonríe durante un rato El tiempo acaba de pasar, tres años después, el salón del juicio de la asociación de magia Colomir, ¿no quieres hablar sobre la magia de la vida? El presidente Albert también parecía molesto y dijo distraídamente Colomir no dijo una palabra, la prueba durante mucho tiempo fue como ejercicios matutinos, y no estaba interesado en hablar más Bueno, el malvado mago Colomir, el uso de magia tabú en personas vivas viola las regulaciones de la asociación de magos Cuelgue mañana Colomir miró a Albert con asombro, no por el ahorcamiento, sino más bien extraño ¿No están estas personas interesadas en la magia que puede hacer que los seres humanos tengan la vida eterna? Presidente Albert, usted, jeje, eres un inútil, ¿por qué? Porque nació el priorato Colomir fue llevado nuevamente a la prisión y nadie lo torturó ni lo azotó en este accidente, tal vez porque mañana lo colgarían No pudo dormir esta noche, que es exactamente el monasterio que dijo Albert ¿Y qué tiene que ver con que no necesite decirse a sí mismo que debe absorber la magia de la vida? ¿Es posible que alguien en este monasterio absorba la magia de la vida? Esto no es imposible, si alguien es tan persistente como él para explorar el misterio de la vida Esta magia realmente puede ser descubierta por él Colomir se fue a dormir con todo tipo de preguntas Al día siguiente, poco después del amanecer, dos magos con capuchas y túnicas rojas y azules lo esposaron y lo ataron y lo sacaron a rastras de la prisión Colgando, hay muchas formas de morir en este mundo cruel, pero no hay forma de morir así En la asfixia, la desesperación y el dolor, la lengua se estira y se dice que sufrirá incontinencia antes de morir Este método de muerte también es un insulto a la dignidad humana Las esposas y los grilletes de la asociación de magos están encantados y Colomir no puede liberar magia en absoluto Es más, no tenía intención de publicarlo Solo observó en silencio como los dos magos le ponían la cuerda alrededor del cuello Hay gente parada debajo de la horca Hay gente corriente y magos En este momento, no ha habido gente valiente Solo hay gente y magos Las expresiones en el rostro de todos son diferentes, desde la tristeza hasta la tristeza y la ira Pero lo mismo es la indiferencia en un ojo y la burla en el otro, implementar El presidente Albert, vestido con una túnica negra, gritó Y Colomir supo que la tabla de madera que tenía bajo sus pies se abriría pronto y lo estrangularían vivo de esta manera Colomir cerró los ojos, asfixiándose y demorando en el futuro Escuchó los sonidos horrorizados de todos en la audiencia y sintió las llamas calientes a su alrededor Colomir abrió los ojos sorprendido, y las tablas de madera bajo sus pies encendieron una llama furiosa No, hay que decir que toda la horca estaba en llamas Los grilletes de su mano se abrieron Como magister del fuego, estas llamas son como sus amigos No pueden lastimarlo en absoluto Colomir puede incluso sentir la alegría de las llamas Este es el reencuentro de viejos amigos Alegría Colomir miró a su alrededor sin comprender y vio a Albert, el presidente de la asociación de magia Con una túnica negra, de pie frente a una figura ligeramente delgada, la misma túnica negra, pero se veía muy delgada y delgada desde atrás La expresión de dolor de Albert, una serpiente púrpura en la boca, retorciéndose, y el otro extremo de la serpiente está en manos de la sombra oscura Esto, esto es para dibujar la magia de la vida No puedes equivocarte, ¿quién es, quién es tan competente en esta magia? El hombre de túnica negra no es el único frente al presidente Albert, debajo de la horca, frente a todos los magos, en cada rincón de aquí Todos están liberando esta maldita magia que chupa la vida, y lo que están chupando es vida humana Gritos indefensos, lamentos espantosos y risas locas bajo la horca Este es el día del juicio final, este es el día del juicio final que Colomir previó Los humanos y los humanos se extinguirán en manos de esta magia Esta magia de absorber la vida es un regalo del diablo En el momento en que Colomir quedó atónito, Albert se convirtió en una momia, una momia vieja El misterioso hombre con una túnica negra caminó hacia Colomir en el mar de fuego Estas llamas cedieron como si hubieran visto a su amo Se quitó la capucha Había una cara que hizo feliz pero triste a Colomir, porque el dueño de esta cara se llamaba Aaron Hermano, estoy aquí para salvarte Aaron miró a Colomir con una sonrisa, esta sonrisa era muy real, no había falsedad, pero había algo de esquiva en sus ojos Chasqueado Una fuerte bofetada golpeó el rostro de Aaron Había lágrimas en los ojos de Colomir, pero había un pesar y un odio indescriptibles en su corazón Aaron No te lo advertí, no uses esta maldita magia que drena la vida de nuevo Jeje, hermano, pero puedo salvarte Aaron se cubrió la cara, la evasión en sus ojos no era solo firmeza en este momento No debería haber descubierto esta magia, no debería Estamos todos equivocados Esta magia no puede dar el futuro de la humanidad, solo trae destrucción, así como así, el mundo aquí se llama infierno Colomir señaló al grupo de personas con túnicas negras que eran como adictos que tomaron la vida de otros y dijeron Hermano, la magia no está bien o mal, ¿verdad? Los débiles pueden convertirse en parte de nuestra vida eterna, ¿no crees que tiene sentido? Al menos podemos llevarlos a presenciar el nuevo mundo Un mundo donde la humanidad se convierte en un dios Colomir solo sintió que el chico de 16 años frente a él era muy extraño ¿Sigue siendo este el hermano menor que está protegido por él mismo? ¿Sigue siendo este el hermano menor que se esconde detrás de él? Aaron, prométeme que nunca volverás a quitar la vida humana, ¿de acuerdo? ¿Quieres ser un dios, quieres vivir para siempre, hermano, ayúdame? Hermano, entonces ve a estudiar nueva magia que puede hacer que la gente viva para siempre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Escucha a hermano Si, nunca vuelvas a tocar esta maldita magia que drena la vida, ¿de acuerdo? Aaron inclinó la cabeza y sonrió dulcemente a Colomir Una sonrisa que le recordó al hermano cobarde que solía esconderse detrás de él De priori, una organización fundada por Aaron Está compuesta por magos que dominan la magia de absorber la vida y se hacen llamar magos del alma Aaron también planeó rescatar a Colomir En primer lugar, hizo que estos magos del alma aparecieran a la vista de la asociación mágica Alegando que podían entregar desinteresadamente la experiencia de dibujar la magia de la vida Entonces Colomir fue ejecutado y Aaron rescatado Todo el polvo se asentó, pero el corazón de Colomir no estaba en paz Y la escena que más temía apareció, pero después de esa bofetada Ya no podía culpar a Aaron, que debería haber estado enojado ¿Aaron está realmente equivocado? Lo único malo es que descubrí esta magia yo mismo Colomir definitivamente negó sus pensamientos en su corazón En este momento, sólo tenía un propósito Desarrollar una nueva alternativa para absorber la magia de la vida y hacer a las personas inmortales Quizás esto le permitiría a Aaron renunciar a esta magia y abandonar el monasterio Aaron tomó a Colomir y a los miembros del priorato y se fue, dejando Fallen City Es sólo que Colomir nunca sabrá que Fallen Theater City es realmente como su nombre se ha convertido en una pluma que cae Nunca más habrá una persona viva en esta ciudad Colomir y Aaron llegaron a un lugar desconocido y establecieron su propio territorio La ciudad de las almas, donde se encuentra el monasterio Este es el lugar donde Aaron pone a los dioses Desde que llegó aquí, Colomir advirtió a Aaron nuevamente que sólo puede absorber vida animal y nunca tocar la luz de la vida humana Después de eso, Colomir se encerró en el sótano y comenzó a estudiar frenéticamente la nueva magia o elementos que podrían inmortalizar a las personas Aunque Colomir advirtió a Aaron, y Aaron asintió afirmativamente Pero Colomir no sabía que las almas invisibles con las que experimentó no eran las ratas blancas en la boca de Aaron Doscientos años después, los demonios aparecieron repentinamente en esta tierra Y el furioso Aaron dirigió a los magos del alma del monasterio absorbiendo locamente las vidas de los demonios La aparición de los demonios hizo que la gente olvidara gradualmente el miedo a ser dominada por el monasterio durante doscientos años Aaron no perdió su humanidad Al menos después de la aparición de los demonios, la magia de succión de vida de Aaron también se dirigirá hacia estos demonios Poco a poco, el monasterio comenzó a mantener un perfil bajo Pero esto no cambió la costumbre de Aaron de llevarse a algunos bebés humanos de vez en cuando En sus palabras, el alma del bebé es la más deliciosa y la vida del bebé es la más deliciosa Lo más interesante La luz de la vida del bebé es la fuerza más poderosa que los deseos humanos no pueden detener No sé cuándo, en las reglas del monasterio, hay una regla según la cual los bebés humanos se criarán hasta que tengan doce años Sin saberlo, Colomir todavía está estudiando el sustituto de la magia que chupa la vida en su boca El monasterio, que era tan malo hasta los huesos, cambió después de que aparecieron las dos chicas Sus nombres son Aili y Keya Desde que llegó aquí, Colomir ha estado estudiando en su sala de investigación otra magia o elemento que puede reemplazar la magia de la vida Basándose en la llamada luz de la vida de los ratones y las bestias blancos proporcionada por Aaron, Colomir se dedicó a la investigación a fondo Su idea es muy buena, pero de hecho también lo hizo Cientos de años después de la aparición del demonio, lo logró, eran dos cuentas Uno es blanco, se le llama la perla de la vida El otro es negro, se le llama la perla del alma En la mente de Colomir, estas vidas y almas provienen de criaturas diferentes a los humanos Pero de hecho estas dos cuentas están llenas de almas y vidas de humanos y demonios La perla blanca de la vida proporciona vida infinita, y la perla negra del alma contiene innumerables almas humás Colomir lo imaginó a la perfección, combinando estas dos cuentas juntas, el alma sostiene la vida y la vida proporciona alma Esta es la inmortalidad real Pero las cosas no fueron como esperaba, falló, e incluso durante el proceso de fusión, las dos cuentas casi se dañaron Pero fue esta experiencia a que le hizo descubrir otro uso de estas dos perlas El blanco puede retrasar el envejecimiento humano Aunque morirá, todavía tiene una vida útil de varios miles de años Pero este orbe de alma negra puede devolver la vida a los seres humanos Es solo que este tipo de resurrección es muy imperfecto, los seres humanos resucitados ya no tienen las características de los seres humanos y son más como demonios Era una cuenta tan defectuosa que se la quitó el rey demonio de la raza demonio Hablando de ello, fue la primera vez que se enfrentó al rey demonio, una persona de la raza de demonios que era completamente inmune a la magia de la vida Solo una persona irrumpió en la ciudad el alma de esta misteriosa ciudad monástica Para evitar que el señor demonio casi pierda la vida, Colomir solo pudo ver como le quitaban el orbe del alma Con decepción y odio, Colomir se dedicó nuevamente a la investigación, y la joya de la vida imperfecta también fue arrojada a Aaron El tiempo pasa día a día, esto es invierno, la nieve es muy grande, parece que la nieve acumulada durante varios años está cayendo de una vez Desde que el rey demonio se llevó el orbe del alma, esta es la primera vez que Colomir sale de su sala de investigación Caminaba solo en la ciudad de las almas, mirando a los magos del alma con ojos rojos, lo que lo hacía sentir muy incómodo En estos mil años, él y su hermano Aaron no han dicho unas pocas palabras, debido a su investigación, pero también porque Aaron siempre lo edita y parece estar planeando algo Colomir en este momento ya no es de mediana edad, confiado en la luz de la vida enviada por su hermano menor a Aaron Se parece más a un anciano en este momento, un hombre en el crepúsculo Sin embargo, la edad no tiene sentido para él Si quiere, puede vivir más que cualquier otra persona Decepcionado con la investigación, se sentó en la puerta de la ciudad de las almas, siguió los copos de nieve con las manos y observó como los copos de nieve se derretían lentamente en sus palmas Colomir se sintió muy cómodo La vida de los copos de nieve fue muy corta, pero carecía de sentido M.S. El infinito y un momento son solo expresiones de vida Colomir miró estos copos de nieve con algo de comprensión Quizás su búsqueda siempre ha sido incorrecta, pero que su hermano abandone esta maldita magia de absorción de vida y abandone este maldito escondite Congregación, él tenía que hacer esto Aunque este proceso requiere el uso de magia succionadora de vida para allanar el camino, solo quiere un resultado Un futuro brillante en el que él y su hermano podrán escapar de la maldita magia del diablo En este momento, dos magos del alma vestidos con túnicas negras con un fénix rojo bordado en las túnicas caminaron hacia la puerta de la ciudad, cada uno de ellos con un bebé en sus brazos ¡Ah, ah, espera! ¡Esto, esto es! Colomir no había hablado durante mucho tiempo, era como un tonto, y pasó mucho tiempo antes de que dijera toda la frase En ese momento sintió que su voz era muy desagradable Señor presidente, esto, tan pronto como el mago de almas ligeramente delgado habló, fue interrumpida por otro mago de almas gordas Este es el niño abandonado Lo recogí y planeó criarlo, sí, a pesar de que Colomir ha estado en la sala de investigación, Aaron lo nombró presidente y vicepresidente Pero en términos de derechos, el presidente de Colomir es solo un puesto vacante El verdadero control sigue siendo a Aaron Esto es algo que todos los magos del alma saben aquí Colomir miró el pañal medio cubierto de nieve y la cara del bebé que estaba enrojecida de frío en el pañal En ese momento los dos bebés no lloraron y lo miraron con los ojos abiertos Los ojos claros hicieron que Colomir se sobresaltara Frunció el ceño porque quería hablar, pero fue interrumpido por el mago del alma gorda antes Será un adulto, los dos tenemos prisa por volver a alimentar a este bebé, un poco desconsiderados El mago gordito del alma estaba hablando, acarició al bebé con la nieve y miró a Colomir con una sonrisa No es de extrañar que estos dos bebés Colomir fueran traídos aquí El mago del alma traerá a algunas personas abandonadas aquí Lo que puede considerarse como un fortalecimiento de la fuerza del ermitaño Colomir hizo un gesto con la mano y les dejó entrar en la ciudad Pero dos vidas frescas ardían en su corazón Se decidió a mantener a estos dos niños alejados de esta maldita magia Desde ese día Colomir no ha dejado de prestar atención a estos dos niños Cinco años después, los dos niños ya tienen cinco años, que es exactamente la edad de los traviesos Quizás fue el corazón solitario de Colomir durante miles de años El ruido entre estos dos niños le parecía tan hermoso Abuelo No quiero que me llamen el 23 Todavía estamos yo y yo, no quiero que me llamen el 24 Colomir sonrió y tocó a las dos chicas con croissants Una con cabello azul y la otra con cabello amarillo Está bien, está bien, ¿quieres que el abuelo te dé un nombre? Las dos pequeñas loli aplaudieron alegremente, rodearon a Colomir y gritaron Tengo un nombre Bueno, tu nombre es Aili, ¿de acuerdo? Tu nombre es Keia, ¿de acuerdo? El Aili Keia que crece en la montaña es la flor más hermosa del mundo Y también es una flor valiente Está bien, el bebé se llama Aili Gracias abuelo La pequeña niña de cabello azul besó feliz a Colomir La pequeña lolita de cabello amarillo parecía muy tímida Y un agudito tímido Aili le dio un beso a Colomir Los días pasaban día a día Las dos niñas consideraban este lugar como su hogar No sabían lo que hacían esas túnicas negras y no sabían lo que les esperaba Porque simplemente siguen a Colomir y viven felices Abuelo, ¿qué es este negro? Abuelo, ¿qué ya dijo que soy un tonto? Abuelo, esos tíos con túnica negra tienen expresiones terribles Antes de los doce años, ella y Eikea tenían una vida ingenua y despreocupada Pero nunca sabrían qué tipo de pesadilla les recibirían en su duodécimo cumpleaños en el futuro La habitación de Aili Eikea, en la ciudad espiritual del Priorato Tiene un área especial, que es como una ciudad en una ciudad, rodeada de altos muros Este es el lugar donde viven los niños secuestrados, custodiados por guardias del alma Estos niños son como bestias criadas en cautiverio, viviendo una vida de comer y dormir todos los días Pero hay tantos niños aquí, pero los niños inocentes no piensan tanto Para ellos, vivir en pareja es algo muy feliz A cada niño se le dirá que se le permitirá unirse al mago del alma a la edad de doce años Y sólo entonces podrán salir de esta área y ganar la libertad en sus bocas Todos los niños están ansiosos por crecer hasta los doce años, por ver cómo es el mundo fuera del muro alto Hay dos excepciones para este grupo de niños, que son Eiji Eikeya, son libres de entrar y salir aquí con el permiso de Colomir Por lo tanto, cada vez que Eiji Eikeya regresan aquí del llamado mundo exterior Siempre despiertan algunas miradas envidiables, especialmente los interesantes juguetes en sus manos Dentro del muro alto, la habitación de Eiji Eikeya Frente a Eiji Eikeya, una niña que parecía de la misma edad que ellos sostenía una muñeca de tela muy gastada en su mano La muñeca se veía simple y tosca Hermana Ali, puedes irte de aquí, ¿verdad? ¿Me puedes hacer un favor? La hermana número 10 se fue de aquí cuando tenga doce años Pero yo tendré doce años Creo que quiero darle esta muñeca a la hermana no 10 Tengo miedo de que me olvide La muñeca en manos de la niña frente a Eiji, fingiendo ser una adulta, le palmeó el pecho y prometió Pequeña 29, no te preocupes, mi hermana definitivamente lo hará por ti Después de despedir a la niña, Eiji tomó la muñeca y le dijo alegremente aquella Vamos a buscar al anciano El anciano debe saber dónde está la hermana número 10, ¿verdad? Mucho tiempo, dijo, espera Nos enseñamos magia cuando teníamos doce años ¿Sabes magia? Es el tipo de cosas Siu, piu y don, es increíble Parloteó Ali, pero ya sólo escuchó con una sonrisa Así, Eiji y Eikeya llegaron a la puerta negra, que era la única puerta para salir de aquí Los guardias del alma que estaban a ambos lados de la puerta ni siquiera miraron a Eiji y Eikeya, debido a las órdenes de Kolomir, podían caminar hasta aquí a voluntad Sólo para evitar que corran, siempre habrá alguien siguiéndola a ambos Esta vez no es una excepción Como de costumbre, Eiji y Eikeya llegaron a la sala de investigación de Kolomir, una sala de investigación familiar llena de objetos extraños Viejo, aquí estamos Gritó Eikeya feliz cuando vio a Kolomir Por el nombre del anciano, a Kolomir no le importaba, todavía le gustaba más el nombre del anciano que cuando llamaban a su abuelo cuando eran jóvenes Pequeño fantasma travieso, ¿dónde te estás volviendo loco estos días? Kolomir preparó algunos bocadillos por la mañana, y felizmente les llevó un plato de bocadillos a los dos Wow, viejo, ayúdame a encontrar a alguien, le vamos a dar esto Aldi estaba llena de comida, y su boca era vaga, tal vez porque tenía miedo de que Kolomir no entendiera Tragó saliva y se atragantó en un date prisa, saca la lengua Que ya palmeó la espalda de Aili con impotencia Más despacio, gato codicioso, ¿a quién estás buscando? Kolomir le entregó a Eiji un vaso de agua Eiji describió repetidamente la aparición de la hermana No 10 Al final, temiendo que Kolomir lo hubiera olvidado, pidió algunas palabras más antes de estar lista para irse Sí, viejo, dijiste que querías enseñarnos magia Cumpliremos 12 en unos días No te arrepientas cuando eso suceda Quiero aprender magia de hielo, quiero ser como el hielo Congela a los malos hasta la muerte La hermana que ya dijo que le gusta la magia de fuego, ¿verdad, hermana que ya? La boca de que ya se curvó levemente, y no tenía nada que decirle a la peculiar Eiji, por lo que sólo pudo asentir con la cabeza en asentimiento Bueno, debo enseñarte, pero si eres perezoso, el abuelo te entrenará Prometió Kolomir alegremente Abuelo, ¿alguna vez has visto a un hombre vestido de negro que parece un niño de 15 o 6 años aquí? Que ella, que no había hablado durante mucho tiempo, preguntó de repente Kolomir se sorprendió y cayó en el recuerdo, y negó con la cabeza después de mucho tiempo Rara vez salgo de esta sala de investigación, pero parece que el número de magos del alma no ha aumentado mucho en los últimos años Kolomir frunció el ceño y comenzó a pensar en la pregunta de Koya Calla ve que Kolomir está perdido en sus pensamientos y aleja a la reacia Eiji de Kolomir Caminando hacia la habitación donde perdió su libertad, había un mago del alma detrás de ella En esta situación, los dos están acostumbrados a esta situación En palabras de Eiji, incluso si no la sigue, no se molesta en pasear por aquí El tono de la ciudad aquí es muy bueno No me gusta, a ella le gusta Shirayuki, y está demasiado oscuro aquí Si nieva, todos los edificios aquí se teñirán de blanco y será muy brillante Mientras caminaban, un hombre de mediana edad con una túnica blanca apareció frente a ellos Detente ¿Cómo puedes salir? Antes de que Eiji y Koya hubieran hablado, el mago del alma detrás de ellos se arrodilló en el suelo primero Con la cabeza gacha, y su boca temblorosa dijo Aaron, Laura Aaron Es su hermano, Kolomir Señor, él permitió esto, estos dos niños Kolomir Hermano, ¿qué vas a hacer? No puedes librarte del nudo Si puedes renunciar a esa maldita investigación y venir a ayudarme Ahora este mundo es de andos, tú y yo, ese hipócrita Dios, yo también seré arrancado del altar Aún quedan unos días, el tiempo es muy adecuado Ve y dile al guardia, sin mi orden, todo salir está prohibido Recuerda, nadie excepto yo lo hará El hombre de túnica blanca enfatizó específicamente la palabra quien El mago del alma se apresuró a prometer a Nono, y Aili y Koya vieron al hombre de túnica blanca alejarse lentamente Poco después, Eiji y Koya regresaron a su habitación Eiji se acostó en la cama, sintiéndose un poco triste ¿Eh, quién es ese hombre de blanco? Dijo que no lo dejaría salir, y todavía hay tiempo para algo, ¿qué es? ¿Qué, tío raro? Que ya no habló, pero miró al suelo con profundas dudas en sus ojos Que ya Aili le gritó a Que ya con irritación Aili, tengo un mal presentimiento Que ya miró a Aili y dejó de hablar ¿Qué pasa, hermana Que ya? La investigación del abuelo Colomir me asustó mucho Y la gente de negro siempre creo que son diferentes a nosotros Aili de repente se volvió de la cama Tocó la cabeza de Que ya y volvió a tocar su propia cabeza Que ya frunció el ceño y palmeó la mano de Eiji, Eiji, dijiste que cuando tengamos 12 años, realmente saldremos de aquí Con libertad, esta libertad significa, ¿qué es? Aili miró a Que ya y preguntó de manera extraña Es la muerte, que ya vio a Aili a punto de gritar y rápidamente se tapó la boca No llores, ¿alguna vez has pensado dónde están las personas que salieron de aquí? Ellos, parecen haber desaparecido, y la hermana número 10 del 29, llevan un mes fuera de aquí Bien, ¿los has visto? Aili se calmó y dijo temblorosamente Tal vez sea demasiado grande aquí, simplemente no los vimos, pero ¿recuerdas lo que dijo el abuelo? También está el hombre de la túnica blanca Aili de repente se tapó la boca para evitar gritar ¿Sospechas? ¿Qué significa la hora? Que ya sintió sin responder No, absolutamente no Además, hay un anciano No habrá nada malo Debes estar pensando demasiado Que ya, mi hermana, vayamos con el anciano y le diga la pregunta Que ya negó con la cabeza y señaló por la ventana no muy lejos de la ventana Había un grupo de magos del alma en la puerta negra Es demasiado tarde, no podemos salir, de esta manera, en las preocupaciones de Eiji El tiempo pasó día tras día Tres días después, Eiji se sentó en la habitación con un corazón de inquietud Pero que ya frunció el ceño y miró fijamente la puerta negra no muy lejos Cruz la puerta se abrió, dos magos del alma seguidos por una docena de niños Vamos, hoy tendremos la ceremonia de mayoría de edad Después de hoy te convertirás en uno de nosotros y serás libre Las palabras del Sulwizard provocaron una fuerte voz de aprobación de varios niños detrás de él Entre ellos, otros dos muchachos se acercaron muy emocionados y tiraron de Eiji y Queya En los últimos días, Eiji y Eikeya han estado esperando a Colomir todos los días Con la esperanza de que este abuelo pueda venir No importa si la ceremonia realmente va a salir aquí o a la muerte Todos quieren ver a Colomir al final Es solo que estaban decepcionados, Colomir no vino, pero el Sulwizard fue primero Eiji y Queya siguen al mago del alma Eiji, que suele ser como una golondrina, no puede decirle una palabra en este momento Se trata de una escalera descendente larga y oscura En la pared de la escalera se cuelga una bola de fuego que puede considerarse que ilumina toda la escalera Bajo la luz, la sombra debajo de las escaleras es como una bestia con la boca abierta Esperando tragarse a un grupo de niños así Eiji y Queya no saben cuánto miden las escaleras, pero están tomados de la mano Sus palmas están llenas de sudor Eiji apretó la mano de Queya incómoda Bajo la luz de esta bola de fuego, la cara de Queya estaba un poco mal Pronto, en medio de las risas de otros niños inocentes El grupo terminó las largas escaleras Bajo el liderazgo del mago del alma, llegaron a este cuadrado oscuro ¡Eh! La llama estalló en el aire de repente Decenas de lámparas de llamas se encienden al mismo tiempo, iluminando esta zona tan brillante como el día La figura del mago del alma desapareció extrañamente Bajo esta luz, todo se ve claramente Pero Aili preferiría no ver con claridad, los niños que retozaban dejaron de reír y de repente llegó el pánico en sus rostros Este es un cuadrado circular No es tanto un cuadrado, pero una plataforma es más adecuada Dos profundos barrancos circulares dividen el cuadrado redondo original en tres áreas Anillo interior, anillo medio y anillo exterior Y estos barrancos son apenas visibles a la luz del fuego, un cadáver seco, en este momento, estos niños están parados en la plataforma más interna, y Aili ya no piensa en cómo cruzaron estos barrancos sin fondo para llegar aquí Porque, en este momento, ha sido devorada por la desesperación, sabe a lo que se enfrentará y no podrá volver a escapar Sí, Coya, la voz de Aili tembló un poco, apretó con fuerza la mano de Keya No tengas miedo, el abuelo Colomir vendrá a salvarnos Keya consoló a Aili suavemente, a pesar de que ella misma no lo creía Está desordenado, los niños están todos desordenados En este momento, incluso los niños inocentes entienden su situación, especialmente en el barranco al borde de la plataforma con un brazo marchito Algunos niños atrevidos no pudieron contener la respiración y trataron de saltar al abismo Aili se detuvo horrorizada, pero su voz fue ahogada por los gritos del niño durante la caída Gritos, gritos desesperados, gritos desesperados tragados por la oscuridad Desamparo, tristeza, miedo Aquí puedes encontrar todas las emociones que deben tener los humanos al enfrentarse a incógnitas y peligros Aili miró a Keya, pero Keya parecía triste, y Aili quería llorar y gritar Pero siempre que esto sucedía, Keya siempre apretaba su mano con fuerza En esta oscuridad, Keya le dio a Keya un poder llamado coraje ¡Cállate! De repente, hubo un rugido desde el círculo más externo de la platir Un hombre con una túnica blanca apareció en el círculo exterior Bajo sus pies, un puente de hielo apareció poco a poco con sus pasos Y el hombre de túnica blanca caminó sobre el puente de hielo así y llegó a la plataforma más interna Esta persona, Aili, reconoce naturalmente Esta es la persona con la túnica blanca que solía llamarse hermano Colomir Que prohíbe todas las salidas En un instante, los niños llorando de desesperación y aullando de miedo Se lanzaron sobre el hombre de túnica blanca En ese momento, el hombre de túnica blanca parecía ser el único salvador y el único Dios aquí A diferencia de lo que estos niños imaginaban Lo que trajo el hombre de túnica blanca no fue la salvación El hombre de túnica blanca y ojos disgustados pateó cruelmente a los niños alrededor de sus pies uno por uno No se detuvo allí, pero con una onda de luz, la nieve blanca cayó en la oscuridad Esta es la nieve favorita de Eili Su favorita es el invierno En ese caso, convertirá esta ciudad de las almas de la oscuridad a la blanca Blanco puro, blanco santo Pero por el momento Shirayuki, Aili solo quería evitarlo Pellizcó la mano de Keiya con más fuerza y sus dedos se volvieron blancos gradualmente Eili no quería soltarse, pero ya no quería Baixue cayó sobre los niños y los rostros inexpresivos de los niños Los niños se congelaron en ese momento y todos se convirtieron en esculturas de hielo Aili tomó la mano de Keiya y se congeló así, se miraron la firmeza en sus ojos Es evidente, Aili y Keiya aún están conscientes, vieron al hombre de túnica blanca caminando frente a los niños congelados, murmurando algo constantemente en sus bocas Vieron al hombre de túnica blanca poner su mano sobre el hielo y poco después, una serpiente de color púrpura oscuro que se retorcía del cuerpo del niño fue sacada y el hombre de túnica blanca se la metió en la boca Luego hubo una sombra negra, que también fue enviada al vientre por el hombre Siguiendo las acciones del hombre, el niño congelado se convirtió en un cadáver seco y viejo 1, 2, 3 En este momento, Aili y Keiya son como cerezas esperando ser comidas La muerte es sólo cuestión de tiempo Pronto el hombre se acercó a Aili y Keiya, y después de algunas vueltas, simplemente asintió con la cabeza y caminó directamente hacia los otros niños nuevamente, dibujando vidas una por una La congelada Aili miró a Keiya, pero ya sonrió levemente, como si no le tuviera miedo a la muerte en absoluto Debido al problema del ángulo, Aili pudo ver que la otra mano de Keiya brillaba levemente y que el hielo en su mano también era un poco más pequeño Aili miró a Keiya con horror, pero Keiya seguía sonriendo, era una sonrisa sin miedo No pasó mucho tiempo para que toda la plataforma se rompiera, sólo quedaron Aili y Keiya Sólo estos dos jóvenes esperan la vida del dios de la muerte El hombre de túnica blanca se paró frente a ella y miró de un lado a otro, diciendo algo en su boca Justo cuando Aili tenía curiosidad, el hombre de túnica blanca movió su mano Puso su mano sobre el cubo de hielo de Aili, Aili miró a Keiya con una mirada ansiosa, y poco a poco cerró los ojos, mareada y postrada hacia la joven Aili Esto se siente como fuegos artificiales, yendo y viniendo rápido La sorprendida Aili abrió los ojos, y la escena ante ella hizo que sus lágrimas cayeran Las lágrimas cayeron sobre el hielo y se condensaron en hielo, Aili, que sostenía el corazón de la muerte, no tenía ningún malestar físico, abrió los ojos con sorpresa, pero la escena que tenía delante era lo último que quería ver En la túnica del hombre de túnica blanca frente a ella, había una marca de quemaduras En este momento, él estaba sosteniendo el cuello de Keiya con enojo, y Keiya estaba colgando en el aire así El rostro de Keiya seguía sonriendo, seguía siendo una sonrisa tan débil e intrépida, todavía mirando a ella y así, agotó su último esfuerzo para enviar una bola de fuego hacia ella El cubo de hielo se hizo añicos, Aili sólo quería correr hacia Keiya, pero los pasos bajo sus pies se detuvieron Keiya fue agarrada por el cuello y colgada en el aire, su rostro estaba sonrojado y nunca sonreía así a la ligera Aili se sentó desplomada en el suelo, podía reconocerlo, pero ya estaba hablando de escapar, Aili no escapó, ¿cómo escapó? Este barranco y abismo, ella es sólo una niña Aili observó al hombre de túnica blanca sacar la pequeña serpiente de color púrpura oscuro del cuerpo de Keiya, y vio la bola negra aparecer en el cuerpo de Keiya flotando en la mano del hombre de túnica blanca El hombre de túnica blanca puso la pequeña serpiente y la bola negra en una botella Tirando el cadáver de Keiya a un lado, Aili miró al seco y viejo Keiya con los ojos abiertos La expresión en el rostro de Keiya era sombría y dolorosa Esta era una expresión que Aili nunca podría olvidar No Aili dejó escapar un aullido de dolor, aullido de tristeza, aullido de desesperación No hacer Otro rugido enojado sonó al mismo tiempo, ahogando la voz de dolor de Aili Aili estaba llorando, ni siquiera tenía las calificaciones para estar triste El hombre de túnica blanca que caminaba hacia Aili estaba obviamente sorprendido, miró la voz enojada, negó con la cabeza y suspiró Mi hermano, Colomir ¿Tu investigación tuvo éxito? Sí, el hombre de la túnica blanca es Aaron Ah Aaron ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No le prometiste a tu hermano? ¿No prometiste no volver a absorber la vida humana nunca más? ¿Tú, por qué? Aili lo vio claramente, el dueño de esta voz enojada resultó ser Colomir, el anciano en su propia boca, finalmente está aquí Aili ignoró la conversación entre los dos y se arrastró hacia el cuerpo de Keiya Calla, hermana calla, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo haces? Si no me salvas, moriré primero ¿Y tú, y puedes esperar al abuelo, no? Aquí, el abuelo vino a salvarnos ¿Te despiertas, abres los ojos para ver, abres los ojos, abres los ojos? Aili lloró en voz alta mientras sostenía el cadáver de Keiya Colomir miró a Aili, pero su rostro parecía tener algunos años de nuevo ¿Dónde está el alma del niño? ¿Dónde está la luz de su vida? Colomir preguntó a Aaron Me lo comí, querido hermano ¿Tú? ¿Por qué estás haciendo esto? Aaron, ya no eres tú, ¿por qué? Jeje, querido hermano, ¿no crees que soy más como, Dios? Aquí, aquí está mi altar Tengo control absoluto sobre todas las vidas que aparecen aquí, incluyéndote a ti y al mío Hermano mayor El corazón de Colomir se estremeció, en este momento a Aaron y ese cobarde, su hermano, que siempre se esconde detrás de él, ya son diferentes El culpable de todo esto soy yo, el que inventó esta maldita magia, el que nunca ha iluminado a Aaron en los últimos mil años, me la voy a llevar, estoy cansada No quiero quedarme aquí, quiero pasar el resto de mi vida tranquilamente con un tiempo limitado Colomir suspiró Aaron se rió de repente, hermano, ¿qué tal tu investigación? ¿Vas a rendirte? Hermano, abandona tus pensamientos ingenuos Vuelve, hermano, sé un Dios conmigo y con tu hermano menor Dios inmortal, Dios que controla la vida humana Colomir no habló, se acercó a Elie Todos ustedes tienen la culpa Ustedes tienen la culpa Tu viejo puede venir un rato antes, que ella, que ella no morirá, te culpo, tú me pagas, tú pagas Allie golpeó frenéticamente a Colomir y se desahogó Colomir simplemente abrazó a Elie en sus brazos, sin decir demasiado Cogió a Elie y caminó hacia el anillo exterior de la plataforma en la paliza de Elie Con cada paso que daba, una llama caliente aparecía bajo sus pies De esta manera, caminó a través del abismo que una vez hizo desesperados a estos niños Hermano, ¿crees que puedes ir? La voz de Aaron estaba llena de ira, y un patín de hielo voló hacia Colomir Soy tu hermano, no el ser humano en tus brazos Lo soy, lo soy Gritaba Aaron frenéticamente, y cada vez que gritaba, salía un patín de hielo Colomir no volvió la cabeza, pero casualmente arrojó algunas bolas de fuego detrás de él Las bolas de fuego golpearon los patines de hielo y parecieron explotar Has cambiado, mi querido hermano Jeje, no he cambiado, pero tú has cambiado Fui yo quien te rescató y fuiste ejecutado por la asociación mágica Fui yo quien trajo esperanza inmortal a la humanidad Los débiles solo son dignos de ser el alimento de los dioses Hermano, tu magia se puede cambiar el mundo, y te has retirado, pero te has rendido, hermano, has cambiado Te has vuelto débil y podrido como esos humanos Mi ex hermano, Aaron Soy un pecador, y tú tampoco eres un dios Colomir no dijo nada, Aaron estaba completamente depravado y solo había una lágrima amarga en sus ojos Todo esto es un desastre que le traje a Aaron, lo único malo soy yo Si no fuera por Elie, él elegiría morir Pero ahora Colomir solo quiere sacar a Elie del altar, de la ciudad de las almas Cría a este niño para que crezca y pase el resto de su vida para expiar sus pecados, aunque sepa que estos no pueden compensar las cicatrices en el corazón del niño doloroso que tiene ante él Aaron seguía gritando, su grito hizo que toda la ciudad del alma temblara levemente, los magos del alma se volvieron locos y un sinnúmero de magia golpeó a Colomir Pero Colomir es Colomir después de todo, un ex magistrado del fuego Colomir se fue de aquí, se paró fuera de la puerta de la ciudad, miró esta ciudad de las almas y suspiró infinitamente ¿Está nevando? Colomir extendió la mano, seguida de copos de nieve Las lágrimas en el rostro de Ailey aún no se habían secado, miró a la ciudad donde solía vivir, y a la ciudad donde una vez la desesperaba, dejó escapar un rugido final En el priorato, te maldigo y te maldigo con todo, y morirás Magos del alma, caerás en el infierno y serás para siempre, tu sangre inmunda se acabará y tu alma corrupta será aniquilada Aquí, aquí será iluminado por la luz, y la oscuridad eventualmente se disipará Ustedes, magos del alma, todos tienen que morir, todos ustedes tienen que morir Ailey comenzó a llorar de nuevo de dolor y, durante un rato, Colomir no pudo decirle una palabra, por lo que sólo pudo sostener a Ailey en sus brazos Lo siento, fui yo, Colomir todavía susurraba después de todo Tomó a la desconsolada Ailey y se alejó A lo lejos, el cielo oscuro tiene algo de luz, y detrás de él, el priorato ha sido cubierto por la vasta nieve El anciano miserable frente a mí, este anciano miserable, dijo una historia así, una historia que es un poco triste y no del todo cierta Una historia que no sé evaluar, ¿de quién es la culpa? ¿Es culpa de la magia o culpa de este anciano llamado Colomir? No, creo que lo que está mal es el corazón humano y la naturaleza humana La expresión de la amstía era muy triste, especialmente cuando escuchó el llamado de Aaron a Dios La tristeza en el corazón de esta diosa desperdiciada es definitivamente superior a tres pisos Las palabras de Colomir despertaron los recuerdos de Ailey, y Ailey también se consideró fuerte, apoyándose en el hombro de Elena en este momento, pero su cuerpo temblaba levemente Lina siempre está consolando a Ailey, al igual que su hermana Este miserable anciano parece tener ya unos años, sus manos están en el bastón de caoba, sus ojos están apagados y no sabe lo que está pensando Colo, eh, viejo bribón, aunque es un poco inapropiado, ¿puedo preguntarte una palabra? Los ojos embarrados de Colomir me miraron sin comprender, soy un pecador, no te estoy preguntando esto Lamento descubrir la magia de dibujar la vida No es como preguntarte esto ¿No puedes simplemente escucharme y terminar de hablar? Te estoy preguntando, un, ¿cuántas vidas me chupaste antes? Colomir me arrojó el bastón en la mano, furioso, ternero desinflado Conté la historia de seis capítulos, todavía estás preocupado por cuántas vidas te han chupado Realmente lamento no haberte chupado hasta la muerte Los viejos hooligans enojados me gritaron, por autoestima humana, ¿cómo puedo soportarlo? Incluso si cuentas la historia de seis capítulos, no importa lo triste que estés en el pasado, ¿puede cambiar el hecho de que me chupas? Vida, ¿y puede cambiar el hecho de que has estado mirando las miserables expresiones de la anustía y lena? Viejo badajo, el joven maestro se preocupa por su vida y su muerte Vamos, me chupas hasta la muerte Me chupas hasta la muerte, vienes y salvas a ella El viejo gamberro me miró, su impulso disminuyó de repente Después de suspirar, dijo No chupé tu vida Sabes después de escucharme Chupar la vida es sacar la luz roja de la vida de tu cuerpo Y estoy usándome propia luz de la vida para tratarte Explora, absorbe la magia de la vida Nunca la volveré a lanzar, nunca Si puedo volver de nuevo, espero no haber descubierto esta magia en absoluto Chico, espero que puedas ayudarme, soy mayor, y el uso de la magia no es tan bueno como antes Necesito tu ayuda, la voz de Colomir está llena de dolor Mientras piensa en ello, pase lo que pase, él es el creador de esta magia y la gestación de esta tragedia Colomir, que ha abandonado la magia que chupa la vida Es solo un anciano en su vejez Incluso la magia de las llamas solía serlo ¿Cuánta fuerza puede tener ahora? Abuelo, no, no te culpes No culpes, Aili, con los ojos rojos Volvió al cuerpo de Colomir Colomir secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos de Aili Alice, ¿Todavía recuerdas el origen de tu nombre? Ali miró a Colomir con una sonrisa renuente La flor de elegia que crece en la cima de la montaña cubierta de nieve es la flor más hermosa y valiente del mundo Suspiré y quise saludar a la Anstía y Lena para que se fueran de aquí Pero el infeliz anciano me sonrió con malicia Esta sonrisa me hizo sentir escalofríos, y no pude evitar pensar ¿Cómo es que este Colomir en solo una docena? Años, pasó de ser un loco que estudiaba magia a un anciano tan miserable Después de mirarme, tocó la cabeza de ella y ella sintió levemente hacia Aili Aili, a sabiendas, saludó a la Anstía y Lena fuera de la habitación Y la diosa de la basura me dio una mirada significativa cuando se fue Esa mirada filosófica me enfureció inexplicablemente ¿Qué vas a hacer, viejo gánster? Vi que si primero, no soy una persona casual Miré a Colomir con cierta cautela, y vi que de repente sacudió el bastón de caoba que tenía en la mano hasta el suelo Detrás de mí, un muro de fuego apareció frente a la puerta de la habitación por donde la Anstía y los demás acababan de salir Mi corazón se está poniendo cada vez más inquieto Aunque soy solo un anciano miserable frente a mí, en cualquier caso, él es quien creó la magia de la vida No importa cuál sea su experiencia, también fue un mago del alma El miserable anciano Colomir puso los párpados en blanco y dijo Esa chica, la chica de cabello blanco, es un dios, ¿verdad? No respondí, pero miré al viejo gánster Colomir con recelo El viejo gánster me sonrió Chico, no te pongas nervioso Dioses y demonios son tus secretos El viejo te lo guardará El viejo dijo una vez que cuando termine de contar la historia, te diré cómo Para resistir la magia de la vida El miserable anciano miró el bastón de caoba, levantó los párpados y me miró Los magos del alma ordinarios pueden absorber la vida por contacto Y Aaron y yo también podemos absorber la vida en el aire El anciano una vez pensó con arrogancia No hay forma de resistir esta magia maligna en este mundo hasta que el anciano conozca a alguien, el primer rey demonio El miserable anciano Colomir se detuvo de repente, mirándome y luego continuó El anciano no sabe cómo lo hizo, pero es la única persona que he visto, que no tiene ningún efecto sobre él al absorber la magia de la vida Es como si no tuviera vida ni alma Creo que puedes hazlo también Si eres tú Colomir volvió a mirarme y yo evité apresuradamente su vista ¿Acaso este miserable anciano todavía no ha olvidado el olor del diablo que olió en mí antes? Deliberadamente enfatizó que si era yo, no estaba seguro de si había descubierto mi identidad como rey demonio Para mostrar mi compostura, doblé deliberadamente mi nariz, la moví casualmente y aterricé en el bastón de Colomir de manera imparcial Viejo bribón, aunque también creo que soy guapo y poderoso Pero no soy un demonio ¿No miras mi alma? El viejo gánster Colomir agita su bastón con disgusto, es la identidad tan importante, ya sea un humano o un demonio ¿Ayudarás a ella, verdad? Me miró, su boca se torció levemente y me miró con calma Es más, ya es demasiado tarde para que salgas El miserable anciano Colomir se limpió la varita y dijo sin levantar la cabeza Escuché de Egie antes que había un mago del alma en la ciudad El anciano pensó que era para mi Egie Ahora lo pienso con calma, me temo que ese no es el caso Probablemente no lo sabrán además, Egie y yo estamos aquí Incluso si lo supiera, Aaron no sería tan estúpido como para enviar a unos pequeños magos del alma para atrapar a los viejos Miré a Colomir con sorpresa, ¿quieres decir? Sí, está dirigido al Sulorb en tu mano Hay un sentimiento entre el Life Orb y el Sulorb Y no es sorprendente que pueda determinar la posición aproximada del Sulorb cuando se suelta Es simplemente que tengo algunas dudas Mayalun ha encontrado una manera de fusionar el Sulorb y el Life Orb De lo contrario, ¿no tiene ninguna razón para querer esta perla? Colomir dijo una vez que había investigado dos cuentas, una blanca y otra negra El negro puede traer de vuelta el alma de los muertos El blanco puede dar a los humanos una vida infinita Desafortunadamente, esto no es perfecto, pero es posible aumentar la vida útil de mil años El Sulorb fue quitado por el rey demonio original, y perdió el Life Orb con su hermano menor Aaron Si es realmente como lo analizó Colomir, las cosas no son fáciles de manejar Pero le he prometido que este anciano ayudará a Elie, incluso si el mago del alma no apunta a mí, ni al orbe del alma en mi mano Destruiré a este grupo de magos malvados, sin mencionar que he escuchado esto Una triste historia Viejo gánster, ya que este es el caso, busquemos al mago del alma en este pueblo primero, y resolvámoslo, llévame a esa ciudad de mierda del alma Señor, quiero venir a un pueblo de baño de sangre Colomir me miró con satisfacción y asintió con la cabeza ¿Sabes cómo averiguarlo? Negué con la cabeza ¿Cómo es que sé cómo encontrar estas cosas malvadas? No puedo confiar en maldecir la calle Dejé que Lanstía se parara en la calle y maldijera durante días y noches Reprendió a este mago del alma Colomir volvió una vez más a su mirada miserable anterior En este momento, sus pequeños ojos y arrugas estaban medio entrecerrados, y me miró con los ojos entrecerrados, tu vida La luz es fuerte y regordeta, y tu alma luce deliciosa Se humedeció los labios mientras hablaba En este momento, sentí un fuerte resfriado y mi cuerpo se puso rígido El miserable anciano Colomir y este viejo bribón me miraron con entusiasmo Efectivamente, los magos del alma no son creíbles Estoy a punto de darte la bienvenida aquí Ven a mi resorte y abrir la puerta a un mundo nuevo Torcí el cuello con rigidez, miré el muro de fuego de la puerta y volví a desesperarme Justo cuando estaba a punto de gritar, Colomir le mintió y me tapó la boca Mirándome con una sonrisa malvada Chico, no llames Juguemos a pescar gatos, ¿de acuerdo? El miserable viejo Juligan Colomir, con una túnica roja y un sombrero verde en la cabeza Que se asemejaba a un prado verde, pareció ver a la hermosa oveja con cuernos frente a mis ojos Ah, la oveja con cuernos estaba emocionada pensando en eso Es como una linda chica con D grande Se quedó frente a mí, la sonrisa en su rostro ya no es suficiente para describirlo como miserable Esta sonrisa interpreta plenamente la palabra Indan Especialmente esta frase llena de atmósfera filosófica Pesca de gatos, ¿eh? ¿De verdad crees que la hoci es puro y blanco? Ah Yo, mi señor, preferiría morir antes que rendirme Viejo gánster, incluso si lo logras, no puedes cambiar la pradera sobre tu cabeza y mi alma indomable El viejo gánster se asustó visiblemente y me miró un poco extraño El viejo gánster está hablando de gatos pescando y haciendo que el mago del alma muerda el anzuelo Siempre me sonrojaba, eso es lo que quiero decir Oh, ¿es eso cierto? Entonces tenemos un acuerdo poco común Sí, sí Vamos a buscar pescado No esperaba que a tus magos del alma les encantaran los peces El viejo gánster Colomir se rió Vaya, has entendido mal, el viejo es un gato, el mago del alma es un pez y tú eres una lombriz de tierra Tú eres una lombriz de tierra, y toda tu familia es una lombriz de tierra Ven y compáranos, puedes ver quién es mayor, el pollo picante Te lo diré a dos centímetros del suelo y me refiero al pequeño amo Colomir no estaba enojado Me miró y se rió Yo estaba un poco peludo Vi un movimiento de su mano Una llama apareció de repente en mi mano La llama no se sentía caliente, pero estaba tan tensa como una cuerda Me até las manos con fuerza Tú, tú, ¿qué estás haciendo? Voy a gritar, no es así Viejo caballero, ¿no podemos hablar en paz? Tengo que ahorrar energía y tratar con magos del alma, ¿verdad? ¿Otro día? El viejo gánster Colomir me fulminó con la mirada, y con la mano que sostenía el bastón señaló la pared de llamas de la puerta, la llama se disipó instantáneamente, como si nunca antes hubiera aparecido Alie, entra, juguemos a pescar gatitos Jejeje, Capua, una casa sencilla en la ciudad, a juzgar por el polvo del suelo, lleva mucho tiempo deshabitada En este momento, mis manos están atadas a la silla con cuerdas, y la hostia sonríe vigorosamente mientras se sostiene la barriga Lena está bien, pero no se escanea a mí y al viejo gánster Colomir de un lado a otro La que más me sorprendió fue Elie Su entusiasmo no fue más débil que el del viejo gamberro Esta persona en particular que ha estado en el monasterio tiene un potencial de ese en sus huesos Hanle, ¿te sientes como una lombriz de tierra ahora, miau miau? Lanstia me dijo mientras se secaba las lágrimas, y deliberadamente aprendió a gritar Te digo desperdicio, tengo una misión gloriosa que me dio mi hermana mayor, ahora te ríes y un día te haré llorar de nuevo Ya! Quiero ver lombrices de tierra, ven aquí, déjame mostrarte Si no fuera por mí atado a una silla, realmente tendría una pelea con estos seres humanos sin escrúpulos e indiferentes El viejo gánster Colomir no me ha mirado desde que llegó a esta casa No dejaba de mirar a Lena y Lanstia, chasqueando los labios de vez en cuando, revelando su naturaleza miserable Parece que este viejo nieto tiene miles de personas Años la vida de investigador lo ha deprimido demasiado, según la leyenda, hay una base para estar soltero durante mil años para convertirse en magister Pero ser magister tiene una debilidad tan lujuriosa, y no es muy bueno Hanle, tu alma y la luz de la vida son deliciosas cuando la huelo, así que espera con tranquilidad El mago del alma definitivamente morderá el anzuelo, y nadie rechazará un alma tan deliciosa Sin mencionar el alma la perla todavía está en tu cuerpo Dos bellezas, el anciano te invita a comer algo No te preocupes, el mago del alma debería venir por la noche Está bien ahora, jeje El viejo gánster terminó de hablar y saludó directamente a ella y salieron de la habitación, dejándome solo atado a una silla ¿Eh? ¿No vinieron por la noche? ¿Es solo por la tarde, para qué me están atando? Si quieren irse, al menos, déjenme desatarme No se vayan, regresen Mirando a las cuatro personas que no miraron atrás, tomé un sorbo, que también fue por la mueca juguetona que Lanstia me lanzó cuando salió de la habitación Me senté en una silla, comencé a pensar en la vida y resolví todo el incidente Debido a la muerte de Tau, obtuve el orbe del alma, que es el orbe del alma en la boca de Colomir También deja que reaparezca el orbe del alma, según el viejo gánster, es el mago del alma que traje, y el propósito teme que también sea el orbe del alma En este momento la cuenta del alma está sobre mí, y el viejo gánster también dijo que mi vida es deliciosa y mi alma deliciosa, no lo niego De hecho, creo que mi cuerpo es más delicioso y delicioso, jeje El mago del alma debería venir a mí Seguramente se reirá hasta que le duela el estómago cuando me vea atada aquí He visto un conejo esperándolo, pero nunca he visto un conejo atado y golpeando la puerta para preguntar ¿Quieres comer? Estoy riquísima, el estofado y el sofrito rojo son muy buenos, la comida es buena, por favor dame un pulgar hacia arriba, querida Pensando en esto, en secreto grité en mi corazón, lo bueno que es esto, a juzgar por el comportamiento del viejo gánster Colomir No le importaba si estaba vivo o muerto Sin embargo, el viejo húligan dijo una vez que el rey demonio de la primera generación podía resistir la magia de la absorción de vida Lo cual fue muy útil También es cierto que el rey demonio de la primera generación pudo arrebatar el orbe del alma del monasterio sin ayuda de nadie Y era imposible resistir esta magia Me volví más y más curioso acerca de quién era el rey demonio original y qué hizo Salvó a Dau y Yuli fue sacado del clan de los elfos oscuros ¿Qué más hizo con este rey demonio original? ¿Es un papel arreglado por Dios? Pensando en esto, le susurré mentalmente a la hermana mayor del editor de tareas Hermana mayor, ¿estás despierta? Es conveniente decir algunas palabras No fui yo quien me persuadió El punto clave era que ella maldeciría, y me daría dolor de cabeza si fuera casual Esto no es una broma No pasó mucho tiempo para que sonara la voz perezosa y sexy de la hermana mayor ¿Qué pasa? No sé sobre el primer rey demonio, y no sé cómo decirlo Esto, me bloqueé antes de preguntar Aunque estaba muy enojado, todavía sonreí y dije en voz baja Hermana mayor, mírate, ¿verdad? Te levantaste poco después de las dos de la tarde Ahora, la gente no puede estar tan cansada, ¿sabes, hermana mayor? Tu cuerpo es importante, ¿entiende? Me sentiré angustiado de esta manera, ¿sabes? Menos bebé, habla de eso ¿Es aburrido no darte una tarea estos días, no? No, no, hermana mayor, no me malinterpretes, eso, solo quiero preguntar, esto, hum ¿Cómo resistió el rey demonio original a la magia de la vida? No lo sé, no hay nada más que hacer De acuerdo, la respuesta es tan simple, tan ordenada, sin ningún tipo de confusión Demuestra la actitud humilde de hablar con el diablo Hermana mayor, eso, ¿no tengo mucho del valor de tu hermana? ¿Cómo puedo usarlo? Acabo de intercambiar el atributo de poder una vez No sé, tengo que trabajar en el sistema de tu hermana Todavía tengo algunos de los valores de tu hermana que no he usado antes También es bueno fortalecer los atributos, al menos puedes continuar por algunos más Segundos Bueno, cambiaste el valor de tu hermana en la tarea del traje de baño Y ahora todavía hay 2,000 puntos de tu hermana que intimidó a esa pequeña basura y resolvió www.minovel.com ¿Qué cambiaste? Oh, este es el valor de tu atributo La hermana mayor dijo que cuando llegué a Wu, mi corazón estaba dando un vuelco Y estos mil del valor de tu hermana son realmente una recompensa por la sangre Después de un rato, apareció una imagen en mi mente con el valor de mi atributo escrito en ella Nombre Anle Ocupación Diablo Atributos Potencia 100 Velocidad 120 Fuerza física 80 Magia 70 Si 250 El valor de tu hermana 2,000 puntos Mi coeficiente intelectual de 250 es tan deslumbrante, no importa cuando lo miro Vamos, agrega todos los atributos a 100 para mí Le dije a mi hermana mayor con alegría, que mi anhelado deseo está a punto de cumplirse hoy, y puedo decirle al cielo con orgullo Tengo 100 puertas ¿Eres estúpido? Si cambias el valor de tu hermana a 100 por un pequeño atributo, sumas todo a 100 Se necesita 5,000 para el valor de tu hermana, y solo tienes 2,000 ¿Incluso tu coeficiente intelectual? La voz de la hermana mayor era osca y sonreí con torpeza Luego agrega fuerza física, son exactamente 100, y un segundo es un segundo La hermana mayor no es una tontería, me siento cómodo en todas partes, debería haber terminado de agregar algunos puntos, y realmente debería agregar algunos efectos especiales a este proceso de adición en el futuro Es demasiado inaceptable volverse más fuerte a esta manera Justo cuando me quejé de la adición del sistema, con un crujido, se abrió la ventana directamente en frente de mí Una cabeza con una máscara en su rostro entró con maldad, se quitó la máscara y mostró un rostro que me sorprendió Resultó ser usted Fin del capítulo Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias, por su apoyo chicos